¡Suscríbete! Recién empezaditas, ahí fui de buenas Vamos a ver si podemos matar al enemigo allá Estamos jugando en el modo juego de Portal Que es como, bien Como Battlefield, el Bad Company 2 Entonces, quería traerlo Que voy a seguir trayendo esta serie al canal Porque es muy espectacular este juegazo Me trae tantos recuerdos Bueno, vamos para adelante Tenemos que defender nuestras dos bombas Creo que estamos jugando dos bombas, ¿cierto? Sí, sí, estamos jugando bombas El enemigo nos va a venir por la derecha Que es donde tienen que armar las bombas Y si armar las bombas, pues Y las destruyen, pues tienen que seguir a ver si es objetivo Y así hasta que obtengan la victoria Ojalá ya Franco tirara a veces aquí campeando Pero es que me encuentro pocos Ok, ok, pues Vale, vale Primero muerto No me han visto, no me han visto Estuvo salto silenciador Aunque suena muy duro Joder, suena muy duro Hacemos granada Esta granada Esta fue, esta granada Para mí, esta es mi granada favorita De todos los juegos del mundo Esta es mi granada favorita Sí, pues a la derecha casi no dice nada Pero, pues al menos hicimos un par de kills Pero vamos con otra partida Vamos con otra partida Que esto no ha terminado, Crass Esto no ha terminado Bueno, Crass, aquí ya estamos En la segunda partida Vamos de acuerdo Vamos de acuerdo a que hay un personaje Un personaje aquí Que de verdad Este Me alegra tanto que Que remastericen este juego Porque, pues Este juego siempre ha sido Un éxito Un éxito en la saga Battlefield Bueno, ya Nos preparamos equipo Y a darle Con toda Ay, no Nos están Calcando olito Ok, 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 ok Vamos a armar la primera bomba Vámonos Los echamos para atrás Eh, raro que no haya tanta resistencia aquí Pero, pero No, no me confío No me confío Tenemos un enemigo ahí Lo cargamos rápido Esto es que te da 30 balas Vale, primero muerto Bien, bien, bien Tenemos otro ahí Y Aquí nos estamos defendiendo la bomba La bomba va a explotar Equipo Qué buena Primera bomba Explotada Vamos por la segunda Vale, a ver Compila por la segunda bandera Te curo, te curo Esa granada está buena Esa granada Esa granada es para saber En el mapa Dónde están los enemigos Pero como que hay tanques Que nos van a joder Nos cubrimos detrás de la casa Apoyamos el equipo Tenemos uno ahí Muerto uno Bien, bien Ok, ok, ok Tengo otro ahí al fondo Pero es que Se cubren los árboles Eh, va a explotar la bomba Eh, se me vino Se me vino Ah, qué puntería tan horrible Asquerosa tengo Bueno, ya Lo importante es que Capturamos las Bueno, detonamos las dos bombas Nos faltan las del fondo Ah, es que Esa ropa tiene Un montón De retroceso Vamos a ver Si podríamos flanquearlos Pero está Muy jodido Porque ya Me tienen la altura Y no importa Es huir Bueno, primero Otro muerto Otro muerto Ok, ok Y como se están acostumbrados A Warzone Que a mí se volvía Que yo tengo que ir Es por el agua Tengo otro Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Prepárese, prepárese Equipo Fracotiradores Nos están apuntando Coño Eh, ok, ok Ah Pereza Bueno, eh Vamos avanzando Vamos avanzando Equipo Que Que esta partida No creo que dures mucho Cuántas balas Tengo que darle Para que se muera Equipo, equipo Pero por favor Dejé coger altura Imposible avanzar Imposible avanzar Es que No sé por dónde Está avanzando el equipo Bueno, vamos cogiendo La montaña Y le servo la altura Pero por favor Matel Y nos llega uno Por detrás Esto está Super complicadísimo No creo que Ahora sí Ya no creo Que podamos Capturar Estas dos banderas Porque Pues Ahí están Ellos tienen la altura Y pues Nos están jodiendo Ahí desde La altura Y más que yo No puedo controlar Bien esta arma Peor Ahora vamos por el agua Eh No, no me deja bajar ¿Cómo se baja? ¿Cómo se hunde? ¿Uno cómo se hunde aquí? ¿Cómo, cómo uno? ¿Cómo se hunde aquí? ¿De verdad? No sé ¿Cuál es el botón Para hundirse uno aquí? ¡Ah! ¡Qué belleza! De verdad De verdad No sé por qué Me pasan estas cosas Cranks Bueno, ya tenemos Dos muertos Pero No, esto está muy Esto ya es difícil Cranks Muy, muy, muy difícil Y pues Vamos a perder Vamos a perder Pero Pero lo luchamos Que fue lo importante Y pues Vale, tenemos un amigo Ahí abajo Cranks De verdad De verdad Todos los tiros que le di Y no se murió Es que de verdad Dios Dios ¿Qué? De verdad ¿Qué basura Lo que me pasa a mí? De verdad ¿Qué basura? Pero bueno Pero bueno Cranks No, no No me quiero parar aquí Solamente que Pues ojalá Puedan mejorar eso Porque Todas las balas Que les dispara estos manis No se mueren Pues no se Si no se Pues vamos con Vamos con otra partida Cranks Pues para No terminar tan Tan maluquitos Vale Entonces Así vamos Ahora vamos aquí Con la Primera bandera A la que Vamos a ver si Lo podemos capturar La rapida Porque Lito bata Dulo Cranks Muy dulo Ahora ya tenemos El primer objetivo Nos vamos para El segundo objetivo O de poco a poco Me preocupa La bandera De la izquierda Que la izquierda La coge muchísimo Ok Pero ahora No Cuatro con la primera Última Tenemos uno a lo lejos Pero es que estamos Lástima que tenga Harto de retracer A esta arma Ok 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 Pues Ahí más o menos Más o menos Vamos a ver No Ay si tenemos Alguien aquí Está al otro lado De las cajas Ojalá me lo pueda encontrar Lo tenemos Muerto Bien 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 Hoy nos vamos A tanquear Cranks Nos vamos a tanquear Esta bandera Va a ser muy interesante Capturarla Ojalá que no nos maten Tan rápido Ojalá Bueno tanque Nos vamos a Tanque Si Ojalá seas muy inteligente Y no hayas tan a tope Porque Uno piensa que es fácil Usar tanque Va a ser fiel Y matar a todos No esto no es tan fácil Cranks Vale Bien bueno Uno muerto Ese tanque me asustó Pensé que era un enemigo Vale Nos vamos para el siguiente Cranks Al siguiente Bandera Cranks No se hable Vale vale Matamos a uno Dios 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 El sonido El sonido está horrible El sonido está horrible Bien bien Campero muerto Tenemos que volver a Por nuestra bandera Si nos capturan nuestra Primera bandera Van a capturar Las demás Que estamos aquí En el medio No esto no es bueno Ok 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 De verdad El apoyo Que hace este equipo Es Es magistral Muerto Buena 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 Equipo Buena buena Estoy aquí súper concentrado Cranks Es que este juego Es difícil Para controlar Retroceso Y toda esa vaina Ok vale Tenemos Todas están los del techo Ahí campeando Toca es Ganar con estrategia Pero es que Uff Guapucha Lo que toca es Mantener la posición Mantener la posición Y defender esta bandera Bueno Vas que todo atacarla Porque ya la capturaron Eh ¿Dónde es? Por favor Por favor No me haga tanto retroceso Buena 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 Ok tenemos un enemigo Pero eso se me acaban las balas Vamos 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 Equipo Vamos 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 Ah Crass Pero que perezas Las balas Pero es que Yo me descargo Todo el cargador Ven ese man y no se muere Ay dios mio No nos rendamos Vamos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Bueno Crass Eh Tenemos un enemigo ahí Eh Lo explotaron Vale Es que Equipo Necesitamos capturar Nuestro territorio Nuestro territorio Por eso nos van a Y que pereza con ese helicóptero De verdad No es que Tienen la cobertura Fuerte 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 Estoy jugando Horrible Pero horrible Es horrible Pero al menos nos dio la insistencia Nos vamos por el flanco izquierdo En el flanco izquierdo De pronto si podríamos hacer algo Espero Ojalá que no me salga otro imbécil ahí A matarme Ya están capturando esta bandera Vamos por Eh Por la parte de atrás Para Sorprenderlos Esperemos aquí rápido Prepárese Prepárese Porque tenemos aquí enemigos Eh Te evitan Prepárate Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Eh A cubrir equipo A cubrir A cubrir Porque yo no puedo solo Vale 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 Ahí aprendió este Este cohete Yo 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 quisiera saber Cómo se prenderá Ese Cómo era para Para que vuele Vaele ese cohete Así toca hacer algo ahí Me tocaría averiguarlo Ojalá en un episodio Esto os pueda Fue un episodio De hacer Volar Esa nave Es la nave espacial Esa que estaba ahí Vale 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 El equipo está diciendo Que capture esa bandera Pero Toca Toca que vayamos Todos juntos Todos juntos ¿Dónde estarán los tanques? Los tanques apoyo Los aviones Apoyo Que nos ayuden Pero están haciendo muy bien Pero es que No sé Cómo se apagaron No mentiras No se apagaron Están No Nos tendieron la trampa De enemigos Nos tendió la trampa Y por eso nos están aquí Nos están haciendo la encerrona Bien, bien, bien Hicieron Qué buen plan Hicieron los compis Ahí De capturar la bandera Para mantener Para distracción Distracción Qué buena Qué buena Vale, vale Nos vamos de una Nos vamos de una Aquí lo que haremos Es chuzo Chuzo A los A los pirobertos Estos Qué, qué, qué Qué muchazo Qué muchazo Le casca a ese man Vamos a probar esto Vale, vale Vale, no Vamos por aquí Eso Uy, qué hora cae Esta es la primera Esta no es la primera Si no Es como la segunda vez Que me Que hago esto Ya se está acabando Me imagino que ya será Victoria para nosotros De verdad Este equipo El equipo que me tocó Dios Qué locura Qué locura de equipo Vale, vale Pues Ok, ok Lanzamos esto ahí Lanzamos otro ahí Tenemos enemigos arriba Prepárense equipo Pusieron dos escudos Vale, vale Tenemos uno Uno Dios Dios, Dios, Dios Iba a ser esta la que hacer En Warzone Ahí de agacharse Y disparar Pero como en Battlefield No sale tan bien Entonces me salió Pura chipase Esa muerte De vosotros Vale, vale, vale Vale, vale Pero qué Qué descachado soy Qué descachado soy Muerte, muerte No No me dejaron matar Al último No me dejaron matar Al último Grax Pero Logramos ocho victorias Ocho victorias Qué buena Digo, es que ocho victorias Ocho banderas Ocho, ocho banderas capturadas Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena No aparecían En los tres En los tres mejores Pero Pero yo me voy satisfecho Me voy muy satisfecho Con el equipo que lo hizo Tremenda locura de partida Ojalá, Grax Ojalá siga trayendo Más de este juegazo Es que Este juego siempre será increíble Y los Eh Sentir esa guerra En tu interior Es espectacular Grax Así que Gracias por ver este video Grax Y por todo su apoyo Unicasito Grax Chao Subtitulado por Jnkoil Chau Chau